Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión número 192 de la buena estrella que hoy tiene el enorme placer. 192 llevas ya. 192. Los primeros que fueron los Lumière. Cristóbal Colón. Bueno, pues en esta sesión 192 tenemos como invitado, como bien sabéis, a Jordi Évole. Un invitado inesperado en este ciclo, pero yo estoy muy contento por muchísimas razones de que esté aquí hoy en Zaragoza y en la Universidad de Zaragoza, porque es alguien a quien quiero y admiro profundamente desde hace muchísimo tiempo, porque es un fuera de serie, como ha demostrado en el periodismo, porque ha dado varias vueltas de campana al periodismo español en las últimas décadas y porque además ha demostrado una sensibilidad con su época, con su tiempo y un tino a la hora de retratar algunos de los principales conflictos y problemas de nuestra época que creo que está haciendo que él haya marcado, esté marcando una época en la historia del periodismo. Bueno, pues para lo que está aquí Jordi Évole es para hablar de su último y maravilloso trabajo, una película documental, eso que tú me das, que es completamente inaudita en la historia del cine. Y yo creo que incluso también la historia de la televisión, porque yo no conozco al menos un caso de que una gran personalidad del mundo, en este caso de la música, como Pau Donés, pues una personalidad de esa talla al menos, de esa envergadura, cuando se sentía morir y tenía clarísimo que le quedaban días o como muchas semanas de vida, llamó a Jordi y le propuso que le hiciera una entrevista y que se emitiera o que se pudiera ver después de que él falleciera. Esto yo no lo he visto nunca, no existe una película que retrate algo parecido. Y bueno, el resultado es completamente extraordinario. Yo tuve la oportunidad de verla antes de su estreno y me quedé completamente fascinado con lo que esa película contaba, con la capacidad que tenía de emocionar y las cosas tan peculiares que se escuchaban allí. De alguien que sentía que su vida se iba y con esa falta de filtro que da y esa lucidez extraña que puede dar una situación así, pues decía cosas inolvidables. Bueno, pues el resultado es esta película documental que se estrenó el otro día y que está consiguiendo algo también, si es inaudita ya la propuesta de la película, también es inaudito lo que está consiguiendo, porque en un momento tan complicado como el que estamos viviendo para todo, incluido para las salas de cine, pues que una película como esta esté en la cabeza de la taquilla, una película que dura 64 minutos y que es una entrevista al fin y al cabo, pues es como una especie de milagro. Fernando Fernández Gómez decía que en el cine, para retratar hasta qué punto era complicado el cine, que es que en el cine para que todo salga bien, que no encuentres ninguna pega, que todo vaya bien, que la película vaya bien, que luego encima funcione bien, es que eso no es ni fácil ni difícil, eso es un milagro. Entonces, a veces suceden milagros y lo que está ocurriendo con eso que tú me das es un completo milagro y yo me alegro muchísimo por muchas cosas y especialmente por este fenómeno que es Jordi. Así que, bienvenido a la Universidad de Zaragoza. Felicidades por tu trabajo y bueno, de entrada puedes contarlo. Bueno, pues de entrada les voy a decir primero que si estoy hoy aquí es por Luis, porque somos amigos desde hace muchos años, pero él ha tenido una participación muy especial en esta película, que es que se convierte en la persona que a mí me anima a que la película fuese por el camino que la hemos llevado, es decir, llevarla a un festival de cine, luego estrenarla en salas. Y eso fue una noche de verano, de este verano pasado, cuando yo ya había hecho la película. Nos llamamos por teléfono para hablar de otras cosas. Yo no estaba yo en el momento más feliz de mi vida, también hay que decirlo. Y nada, en medio de esa charla salió el tema de la película. Entonces le dije, es que, bueno, sí que le insinué de que igual podía ir a estrenarse a alguna sala, pero aquello de una manera muy modesta. Dije, mira, míratela, yo te envío el link y ya me dirás algo cuando puedas. Pero pensando, pues eso, que de aquí una semana ya me diría algo. Y la conversación era ya muy tarde, igual acabamos de hablar a las doce y media de la noche o así, y yo me fui a dormir. No, no, las dos. ¿Las dos era? Sí, sí. ¿Las dos? Las dos, las dos. Pues eran las dos. Y nada, me fui a dormir pensando, pues eso, ya pasarán días que me diga algo Luis. Me desperté por la mañana y ya tenía un mensaje de voz en WhatsApp. Luis había cogido a las dos de la mañana el link que le había enviado y ya se lo había visto. Y ese mensaje era un mensaje muy, muy, muy alentador, muy de mucho ánimo de tío. Sí, hay que hacer algo con esto. Podríamos llevarlo al Festival de Málaga. Podemos ir a las salas poquito a poco a ver qué pasa. Pero sin ese empujón, pues no tengo muy claro yo que la película hubiese tenido este tipo de vida. Que ha sido una vida desconocida para los que trabajamos en televisión. La televisión tiene muchas cosas buenas y también algunas cosas malas. Tiene la capacidad de que en una noche tú con un solo producto le llegas a dos millones de personas, a dos millones y medio, a un millón. Es muy bestia. Ese impacto, esa noche, el día siguiente, son muy bestias. Pero normalmente por la tarde tú ya estás en otra. Tú un día después, por la tarde, ya te tienes casi que olvidar del día anterior y ya ponerte a lo siguiente. Esto es totalmente diferente porque esto es como un motor diésel que va arrancando poco a poco. Que empieza pues con una grabación que no sabes muy bien qué va a pasar después de esa grabación. Porque la llamada de Pau es una llamada totalmente inesperada en la que él me dice, Jordi, me dan el alta del hospital. Y yo le digo, hostia, Pau, genial, me alegro un montón. Y dice, bueno, no, me dan el alta, la he pedido yo que me den el alta porque no me quiero morir aquí en el hospital, me quiero morir en la Valle de Arán. Y me gustaría que antes de morirme, pues, pudiésemos tener una charla y que la grabases. Claro, el titular es muy bestia y muy demoledor y en ese momento de una enorme tristeza. Yo no me esperaba en aquel momento que Pau se nos fuese a ir tan rápido. Porque sí que sabía que la cosa se había agravado, pero no pensaba que iba a ser tan inmediato. En esa llamada, Pau y yo lloramos, supongo que, si no todo lo que teníamos que llorar, gran parte de lo que teníamos que llorar. Y eso nos permitió llegar a la charla que grabamos al cabo de cinco días. La llamada se produjo un jueves y la charla la grabamos el martes siguiente. Bueno, pues llegamos mucho más relajados y mucho más serenos. Y a pesar de los nervios iniciales, porque yo, sobre todo, me impresionaba mucho lo que me tocaba hacer, él, además, tenía las dudas de si iba a poder aguantar toda la charla o si su cuerpo no se lo iba a permitir. Tenía complicaciones, como podéis imaginar, graves. Y en cualquier momento la cosa se podía torcer. Y él me lo dijo, dice, puede pasar que yo en un momento dado te diga, yo tengo que ir al baño y ya no pueda continuar, porque no puedo. Total, que había ese punto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Entonces montamos una charla muy desnuda, con muy pocos artificios, con un par de cámaras, con muy poca iluminación. Todo era, casi que os diría que precario, pero esa precariedad ha acabado convirtiendo la charla en algo muy desnudo, muy auténtico, muy sobrio, pero a la vez muy natural. Y creo que eso hace que todavía se conecte más con la charla. Y todo lo que vino después de ese arranque dubitativo fue fantástico, porque todo fluyó. Una vez nos quitamos de encima esos nervios que teníamos los dos, ya digo, sobre todo yo, la prisa que él tenía por empezar, que al principio incluso casi que me riñe y riñe al equipo. Le dice a los realizadores, ve, dejad ya las cámaras, venga, vamos a grabar, va, Jordi, venga. Él tenía, va, 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 vamos, vamos, que es que el tiempo se me escapa. O sea, no os entretengáis con nada, que no es importante ahora si la luz entra por allí o por allí. Esto es otra cosa. Y fue empezar a grabar. Mira, como en el debate de ayer de Estados Unidos. Es la misma mosca, eh, ha venido. Hostia, bueno, anda que es pequeña. Hazle una entrevista. Joder, la tiene, eh. La tiene, eh. Hostia, he visto a invitados con menos cuerpo. Pues eso, que la charla fluyó de una manera preciosa. Parecía que estaba todo escaletado. Parecía que todo tenía que pasar cuando pasaba. Hay un momento que incluso dices, hostia, eh, llevábamos como una hora y media grabando ahí en su casa y Pau paró, dijo, voy a parar, tengo que ir al baño. Y cuando Pau se va al baño con los del equipo decimos, igual Pau ya está cansado, lo podemos dejar ya descansar, ya seguimos por la tarde. Y, bueno, lo que él diga. Yo creo que ya. Y vuelve en el baño, sin decirle nada, dice, oye chicos, ¿qué os parece si seguimos por la tarde? Que ahora ya, bueno, ya vamos a comer y, venga, hacemos una cosa, iros al monte, aquí yo os doy unas indicaciones, aquí hay una carretera, una pista de montaña que os lleva hasta ahí, hasta un valle más pequeñito que hay, y por ahí buscáis una localización y por la tarde seguimos en la montaña, que me apetece que grabemos algo en la montaña. Claro, luego ves la película y ves lo natural que, cuando sucede eso, que cambiamos de localización, fue pura casualidad, es decir, no había una intencionalidad por parte nuestra de, bueno, pues hasta aquí grabamos aquí, porque ahora son las dos y aquí acabamos y ahora nos vamos a la montaña, que ya tenemos localizado un sitio, no había nada localizado. Nos fuimos a la montaña, buscamos un lugar, había un pequeño muro, que además, creo que en el plano de espaldas y que luego al final ha sido el cartel de la película, es un plano curioso porque, primero, ahí se respira, como que se respira muy bien en ese plano, dices, qué bonito el lugar donde están y además se produce una cosa que Pau está como más elevado que yo, yo creo que es una situación que metafóricamente refleja lo que pasa en la entrevista. Pau está por encima de cualquiera de nosotros, Pau está en un lugar en el que ninguno de nosotros podemos estar. Nosotros seguimos en nuestras ruedas, en nuestro quehacer diario, en nuestras preocupaciones, en nuestro, tengo que pagar el alquiler, en nuestro, uy, que no me echen del curso, ay, mi hijo, a ver si se acaba bien la selectividad, ay, estamos en eso. Él ya había desconectado de todo esto, ya estaba en otro lugar donde todo, bueno, donde yo creo que se ve todo con mayor lucidez y que ojalá consiguiésemos llegar a ese lugar antes, no solo cuando ya tenemos la muerte a la vuelta de la esquina. Y creo que esa es una de las enseñanzas que nos da el documental, ¿no? Que de alguna manera nos obliga a fijarnos en esas pequeñas cosas en las que muchas veces nos reparamos, pero que al final nos dan la felicidad. La felicidad no nos la da ni el éxito, ni el dinero, ni nada de eso. Al final la felicidad es lo que nos decía Pau, es ver si mañana va a hacer sol porque me gustaría que mi hija se bañase en el río y yo pudiese verla mientras se baña en el río, porque igual es la última vez que la veo bañarse en el río. Y no sé, creo que volver a recuperar esa mirada tan lúcida hacia esas pequeñas cosas que son las que nos pueden hacer felices, no sé, si nos queda algo de eso después de ver la película, pues creo que ya es mucho. Y que puede ser una de las claves por las que está atrayendo a tanta gente, ¿no? En este momento donde el estado de ánimo general casi ya no puede ser peor, donde la gente a lo mejor necesita referentes emocionales, inspiradores en esta película, en un personaje y en una personalidad, por otro lado, tan admirado, ¿no? Que ha estado durante tantos años pues alegrándonos la vida con sus canciones, pero más allá de eso yo creo que hay dentro de la película una capacidad de conexión con un estado de ánimo que ahora mismo creo que sobrevuela, sobre todo si la gente me da la impresión de que ha conectado con eso, ¿no? Bueno, ha habido aquí como un triple salto mortal, porque acabamos teniendo un mensaje muy positivo, muy vitalista de alguien al que ya le queda muy poca vida. Teníamos mucho miedo que hubiese muchos reparos a la hora de ver la película, que hubiese mucha gente que dijese yo no voy a verla porque esto es lo que me faltaba. En medio de la pandemia, con tanta muerte que hemos tenido este año tan presente, venga, ahora me meto en un cine a ver a un tío que se está muriendo, no me jodas, no, no, no. Y en cambio, nosotros durante, bueno, mientras digamos la promoción de la película, ya intentábamos decir que la peli no iba de eso, que era todo lo contrario, pero por mucho que yo lo diga, yo puedo, yo soy juez y parte, yo quiero que la gente vaya a ver la película, yo la quiero mucho la película, es algo muy mío, muy nuestro y nosotros cuando hacemos las cosas tenemos vocación porque se vean, lo tenemos y no se nos cae ningún anillo por querer que las cosas que hacemos se vean, no queremos hacer una televisión de culto para cuatro, queremos hacer una televisión muy cuidada, pero para muchos, que la puedan disfrutar muchísima gente y esto, en el caso de esta película, pues nos pasaba lo mismo y nos daba rabia pensar y decir, hostia, puede haber mucha gente que se frene a la hora de ir, precisamente por eso, porque pueden pensar que van a ver algo muy triste, muy penoso. Pero bueno, por mucho que yo lo dijese, yo eso, soy juez y parte. En cambio, lo que se está produciendo desde el miércoles pasado, hace nada, una semana que la estrenamos, es que el boca-oreja está siendo muy potente. Y si a ti tu padre, o tu amigo, o tu hermana, o tu prima, te dicen, oye, es que yo he ido y es que, vamos, es que me he reído incluso. Y he salido súper reconfortada del cine. Ostras, eso te levanta la ceja, la curiosidad de decir, hostia, ¿qué habrá detrás de esto? Y lo que estamos recibiendo son muchísimos mensajes de gente que nos dice, iba con la absoluta predisposición de pasarme una hora llorando. Y casi que iban pasando los minutos y me iba preguntando a mí mismo, que no lloro, ¿qué me pasa? Me está reconfortando, es que me estoy riendo, es que me está enriqueciendo, es que me está siendo útil. Bueno, pues ese es un poco el milagro de la película y de ese triple salto mortal que ha provocado que tanta gente vaya. La coyuntura, que podría haber sido muy mala, ha acabado siendo muy buena, porque muy mala en el sentido de que si tú crees que vas a ir a ver algo muy lacrimógeno, pues no va en un momento como este, pero si te empieza a llegar el rumrum de que no lo es, dices, oye, pues igual me encuentro con todo lo contrario, me encuentro con algo muy vitalista. Y creo que mucha gente la ha descubierto así, la película, y otro factor muy importante es el propio Pau. Pau llegó a un momento de su vida en el que daba igual si te había gustado o no jarabe de palo. Es que te gustaba Pau Donetsk, te gustaba lo que decía, te gustaba cómo estaba enfrentándose a una enfermedad como el cáncer. Y entonces creo que en los últimos tiempos todos fuimos un poco Pau y el día que se murió Pau todos nos morimos un poco. Tuvimos ahí ese punto de decir que era de los nuestros. Cuando vi la película en el Festival de Málaga, en aquel pase para mi gusto inolvidable, es que sentías esa mezcla de emoción. Había una emoción. La gente, no sé si lloraba, pero estaba muy emocionada, muy encandilada. Y al mismo tiempo, yo cuando me di cuenta que la gente se reía, digo, bueno, esto es la bomba. Porque hasta que no la ves eso con público, no te das cuenta de la reacción de la gente cuando ve eso. Y que se riera con una persona que estaba hablando de la vida y de su vida cuando le quedaban muy pocos días de vida, era muy impactante eso. Muy liberador también. Muy liberador, sí. Era casi que el público buscaba esos momentos que no se los esperaba. De entrada nadie se esperaba que se pudiese reír. Y cuando encuentras que efectivamente se te escapa la risa. Primero la sonrisa, luego hay momentos de la risa. No diré carcajada, pero incluso se podía tener algún momento de carcajada porque es que estaba muy lúcido, Pau. Y aparte le importaba todo un bledo. Eso es un momento de mucha libertad. Por eso no tenía filtro. Tú ya prescindes del que dirán. Ya no te importa si lo que vas a decir va a molestar a este o al otro en un momento como este. Que digas lo que digas, alguien se va a molestar. En un momento de tanta polarización, de tanto enfrentamiento, de conmigo contra mí. Y de tanta mentira. Porque lo que tiene también este documental es pura verdad. Yo creo que eso entronca con lo que decía antes de los pocos artificios que tiene. Que también la convierten en algo muy de verdad. Que por supuesto es el mensaje de Pau. Porque ahí no hay dobleces. Es que si alguien... Que podía ser que alguien pensase va, este de Jarabe de Palo hace las canciones estas que hace, tan vitalistas y tan de... tan happy y... Porque eso es lo comercial y eso es lo que le hace vender discos y eso es lo que le hace... Pues eso, no sé dónde está. Joder, ves la charla y dices no, no. Es que este tío era así. Es que este tío lo que escribía y cómo tocaba era como él sentía la vida. Después de una vida muy complicada. La vida... No hago ningún spoiler. Porque quien conozca mínimamente la biografía de Pau lo sabrá. La madre de Pau doné se suicidó. Él nunca ha tenido... Nunca lo ha ocultado. Igual no había hablado nunca con tanta claridad como habla aquí en el documental. Pero pasar por esa situación vital tan dura tan dura que tu madre decida borrarse de la vida porque no puede con ella porque tiene una depresión crónica y que tú salgas con esa positividad, con esa vitalidad, con ese optimismo. Vamos. Es impresionante. Es un tipo realmente singular. Yo creo que eso también hace conectar mucho. A ti te confesó, Pau, cuando te llamó y te propuso que hicieras la entrevista, más allá de dejar un testimonio, si estaba pensando en alguna persona concreta, tal vez en su hija, por ejemplo, o alguien especialmente destinataria de este testimonio. No lo verbaliza en ningún momento, pero sí que es verdad que él cuando me hace el encargo, que es un encargo un poco envenenado, porque por un lado te sientes un afortunado de que te lo pide a ti, pero por otro lado piensas, bueno, ¿cómo me enfrento yo a esta conversación? Es que no hay manual de instrucciones para una charla de ese tipo. Entonces, estuvo bien una cosa que me dijo Pau y que a mí me quitó mucha presión, que me dijo, tú haz con esto lo que quieras. No sé en qué se puede convertir. Eso ya lo verás tú cuando lo tengas. Solo te pido que lo pueda ver mi familia. Y yo creo que en esa, no te pido que lo pueda ver mi familia, ahí estaba. Yo creo que a él, bueno, lo que él siente por su hija, como cualquier padre, es muy potente, muy íntimo, muy profundo. Él había tenido momentos también de dificultad con su hija, como cuenta en la película, y yo creo que le quería dejar una última lección. Y luego creo que hay otra cosa que él busca con la película, que eso no me lo dice, es una especulación mía. Que es que creo que él sabía de alguna manera que dejando esto todavía iba a vivir más. Porque de alguna manera con la película Pau sigue viviendo. Y tanto. Y ha sido como una sorpresa para mucha gente. Ya te digo, no hace falta que seas un fan de Jarabe de Palo para ir a ver esta historia. Y entonces hay como una especie de adhesión a la figura de Pau y él sigue estando, pues eso, estamos hoy aquí hablando de él. Está la película en los cines, está los carteles en más de 200 salas de España, se están publicando columnas en los medios de comunicación, se está, no sé, está hablando la gente en los bares, ese boca oreja que decíamos antes. Y yo creo que eso a él, dentro de que no lo pueda disfrutar con la vida que a él le hubiese gustado, pero que es otro tipo de vida que él también quería, no sé, quería dejar. Por cierto, que el padre de Pau, que vive, que se llama Amado, y es aragonés, Montanuy, Montanuy, un pueblecito de la Franja, el Pirineo Ostense, ¿sabe si ha visto la película? No, no le he preguntado ni a Marc, ni a Bernal, ni a Sar, ni a la más cercana, no les he preguntado, les voy a preguntar, les voy a preguntar. Sé que el padre de Pau estaba delicado también, de hecho, cuando Pau sube a la Vall d'Aran, antes de pasar el túnel de Viella, va a ver a su padre a Montanuy. Y, de hecho, Pau llega muy delicado a la Vall d'Aran, porque el viaje de cuatro horas desde Barcelona hasta la Vall d'Aran y además creo que la parada en casa de su padre le toca bastante y llegó bastante tocado al Valle d'Aran. De hecho, yo hablo con él un jueves cuando él me dice el encargo de esa llamada telefónica. El viernes él ya estaba en la Vall, pero ni yo le escribo ni él me escribe, ya detecto que necesita descansar y el sábado me dice que ha llegado muy cansado, que está muy cansado, que, bueno, que ya veremos si lo podemos hacer y el lunes es cuando me llama y me dice súbete ya. Pero era un súbete ya de y mañana veremos. Digo, tú tranquilo, yo tengo aquí ya, ya he reclutado a la banda, yo tengo aquí a mi equipo, porque claro, el equipo estaba, no habíamos acabado nosotros la temporada, pero reclutamos, pues eso, al equipo básico, un realizador, un par de cámaras, un sonidista, producción, y nos fuimos para arriba, una furgoneta con seis personas y a la espera de si al día siguiente podríamos grabarlo, ¿no? Entonces ya nos dijo que sí y fluyó. Bueno, pues esta película una semana después de su estreno la han visto ya cien mil espectadores, que es una cifra verdaderamente apabullante y me gustaría saber si los que estáis aquí levantaréis la mano a los que la habéis visto ya. María Rosa, cómo no. Bueno, pues, arriba, ¿no he visto las manos? Allí, una, dos, tres, seis, siete, pues anda que no queda gente por ahí. Me encantaría que, me encantaría que preguntarais lo que os apetezca. María Rosa, venga va. Es muchísima. Te veo tímida, venga va. Lo primero, lo voy a dar y no la venga por lo que yo destacé las entrevistas que haces. A sus personajes a muchos. Pero, te felicito lo primero por eso. El Papa, nada más y nada menos. El que el otro día salió un tráfico con el Villarejo. Hombre. Villarejo. El Papa, Villarejo. Yo, a ver, puedo considerarme la única persona que en vez de que me haya grabado Villarejo lo he grabado yo a él. Poca broma, ¿eh? ¿Quién puede poner eso en su currículum? ¿Estás seguro de que no te grabó? Porque después de... La primera vez que me veo con Villarejo, Villarejo siempre te hacía quedar en el mismo hotel, pero debía tener todo micrófonado. y la primera vez que me veo con él, él enseguida intenta establecer una relación de confianza contigo que yo enseguida pensé, no nos conocemos tanto tú y yo como para que me estés llamando Tronco y cosas distintas. Pero lo primero que me dice, bueno, Tronco, esto es una conversación entre tú y yo. ¿En serio que te lo dijo eso? Espera, que me dice, solo te pido, espero que no me estés grabando. Como una broma. Y yo le digo, digo, yo no te estoy grabando. Digo, ahora, me decepcionaría que tú no me estuvieses grabando a mí. A lo que él dijo, veo que eres tan hijo de puta como yo. Y así empezó, así empezó la cosa. Qué buen rollo. Mira, fue David el lunes y el primer momento cuando te dice, Pau, estabas tú un poco que no empezaba y dices, empezó ya y luego también cuanto quiere y cuanto, bueno, a su hija. Y que, si te hubiera aumentado hasta los 70, hasta los 70 años, pero un chico lo dice con tanta naturalidad que yo, que también he pasado momentos así para él, ¿no? pero es con esa naturalidad que dices, pero bueno, cuando voy, te cambio, cuando va a la montaña, también, donde está, no está en pesca, y también me iba a elegir la paz que da en el país. Yo, ya no viajo más al Pirineo todos los años. Yo igual, ¿eh? Yo no me muevo del Pirineo tampoco. Siempre voy al Pirineo de aquí de Huesca, Valle de Gujaruelo, Ordesa o el Pirineo catalán. Pero me ha gustado mucho cómo ha resumido la película. No, no, te lo digo en serio, o sea, me ha parecido precioso. Es que es una profesional, eh, María Rosa, yo no te, yo no te conozco. Yo no te conozco. Y eso que es un momento que casi se ha atragado porque tiene que hablar. Y lo dice, y lo dice. Pero, oye, yo es que salí completamente entusiasmada a preguntar ¿Lloraste? ¿Puedo llorar? Si un par de veces te sonríes, no acatás, pero te sonríes de lo que dicen. Desde luego que vayan a verla porque yo ya le he recomendado a verla. Ese es el boca oreja. El famoso boca oreja que decías. La número uno del boca oreja. Hombre. Pero desde luego está, yo salí encantada por verla, esa persona que sabe que va a morir y luego ya no porque ya no me despuño. Fíjate que pena que bueno, no, no, no. Y cuando dices eso que tú en tu vida también has pasado así por momentos difíciles, ¿te sentiste identificada en algún momento en la película con cosas que decía Pau? Mi hija se salvó, mi marido no. Estuvo mucho en coma, que por eso no es como Pau, mi marido estuvo siete meses en coma y por eso y por eso pero no por mis ojos con cáncer y este señor que no lo veía tan bien. Yo desde luego salí con una felicidad pero muy bien, muy bien. Yo hoy tengo la buena, muchas gracias muchas gracias pero yo creo que ahí está la conexión de mucha gente que la puede ver porque se puede sentir muy identificada con momentos que ha vivido de su vida momentos difíciles que con lo que te dice Pau parece como que los puedas colocar mejor en un lugar que igual no los habías acabado de saber colocar cuando comento cuando yo llamé a Luis y ya había grabado la película yo no estaba pasando por un buen momento vital. Y a mí la película en el momento justo después de hacerla no me ayudó demasiado porque yo me la grabamos un martes en el proceso del montaje más o menos estaba todavía animado pero el día que se muere Pau al día siguiente yo lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida. Lo recuerdo ese día a mí me salió todo lo que había vivido con Pau otras movidas que tenía yo pero recuerdo la sensación de no quererme ni levantar de la cama y yo mismo me decía a mí pero tío si lo que has vivido con Pau es todo lo contrario es de tener ganas de vivir de salir para adelante y en aquel momento no podía no podía y luego a medida que han ido pasando las semanas los meses todo se ha ido colocando en un lugar que ahora lo veo todo aquello como si hubiese sido una especie de mal sueño y también de alguna manera te acaba demostrando la capacidad de aguante que tenemos como seres humanos es muy bestia lo que aguantamos en momentos puntuales de la vida que parece que todo se te hunde y que en cambio ahí aguantas y que yo que aquella entrevista la hice en un momento vital que no era mi mejor momento y luego pienso bueno pues la hice y además también igual si hubiese estado en otro momento no hubiese salido tan bien no lo sé pero la pude hacer que es un poco lo que Pau nos transmite que un poco ese sí se puede de tío que esté pasando lo que esté pasando y agárrate a la vida en aquel momento la vida para mí pues era aquella entrevista y no mucho más porque todo lo demás que me rodeaba no me satisfacía demasiado y ver que grabándola en ese momento después ha tenido el resultado que ha tenido sobre todo por la conexión con tantísima gente ha sido muy bonito es que has salido tan bien por lo buen periodista que eres y se te vea detrás oye que no se te sube cada la cabeza no se creas oye con el Javier Termino ya tengo un par de veces ah también muy oyente de la ser muy oyente de la cadena ser pero es fantástico María Rosa porque es que el viernes pasado estuvo ahí sentado Vigo Mortensen y también intervino María Rosa y también Vigo Mortensen la entrevistó a ella y ahora y ahora ha sucedido lo mismo contigo María Rosa te sales perdona te sales bueno os habéis fijado que este año la 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 buena estrella la buena estrella eh el leitmotiv es que vengan gente guapa sex symbols solo solo sex symbols Vigo Mortensen Jordi Évole yo pues nada sí quería bueno primero darte la enhorabuena por el documental mi compañera María José y yo somos profesoras del Instituto Luis Buñuel y estamos gestionando el alchiler de una sala de cine de aquí de Zaragoza para que nuestro alumnado que es mucho 100 y pico alumnas porque son principalmente chicas puedan ir a a ver este documental porque nosotras impartimos y trabajamos con el duelo no sé si te habías planteado o habías pensado que podía tener esta vía didáctica este documental que sí que la tiene para el profesorado de Luis Buñuel pues mira justo en la charla posterior al primer pase que hicimos de la película en Málaga ya salió este tema porque había un profesor de Cádiz creo que era y también pidió lo mismo pidió que le gustaría pasarla a sus alumnos yo la verdad es que os agradezco mucho que estéis haciendo ese trabajo de educar en aspectos como en el duelo porque a mí no me educaron en nada de eso y creo que seguramente a ninguna de las generaciones que estamos aquí nos han educado en eso nos han educado nos han enseñado muchas cosas seguro que muchas de ellas muy útiles pero no nos han educado mucho en valores en la vida hemos tenido clases de ética que han estado muy bien pero no sé yo si por ejemplo en algo como la muerte hemos recibido mucha formación y creo que es muy interesante que la recibamos porque nos ayudaría a bueno a naturalizar más ese momento que no deja de ser algo que forma parte de la vida igual que el nacimiento el otro día escuchaba precisamente un señor que salió en el programa de Del Pino Enric Benito me parece se llamaba algo así es un antropólogo que también era médico oncólogo y que ha visto morir a muchos enfermos de cáncer y hablaba de que igual que hay un nacimiento él interpreta que hay un morimiento el nacimiento no deja de ser pues una etapa desde la gestación la concepción la gestación luego el nacimiento los cuidados iniciales dice que en la muerte sucede todo un poco pero a la inversa de hecho muchos de los cuidados que necesitamos cuando somos tan mayores son muy similares a los que necesitábamos cuando éramos tan pequeños me encantó el concepto de morimiento no se puede aplicar a todos los casos porque hay muertes súbitas que ahí es diferente pero en el caso de Pau yo sí que creo que hubo un morimiento y la recomiendo muchísimo no sé en qué edades trabajáis 14, 15 16, 17 años son chicas es alumnado que luego va a trabajar con personas en dependencia en situación de dependencia muy bien es una realidad que ellos profesionalmente van a encontrar que van a trabajar con enfermos crónicos ya pueden ser oncológicos o de otro tipo o simplemente personas mayores pero yo por ejemplo lo que comentas de lo del nacimiento y la muerte o sea la muerte la vida va totalmente unidad no habría muerte si no hubiera vida igual que acompañamos en los nacimientos y es un hecho de alegría también hay que acompañar en la muerte hay que acompañar y hay que acompañar con naturalidad y con tranquilidad serenidad para a lo mejor dar esa oportunidad poderse esplayar la persona decir en vida lo que tiene realmente es importante ¿cómo empezabas tú a lo mejor todo lo que nos has comentado tu experiencia? Sí, fíjate que yo creo que en la charla con Pau tenía yo más miedo que él y de hecho hay un momento que se lo digo y tenía miedo a cosas tan frívolas como el aspecto que podía él dar y también se lo comento digo hostia es que joder estás como estás y hay un momento que él no es que se cabre pero me viene a decir que soy yo que estoy así estoy enfermo de cáncer me voy a morir pero ahora soy yo estoy aquí estoy contigo me las preguntas que me harías prescindiendo de si estoy más delgado o más gordo o más feo o más guapo y yo creo que fue muy valiente mostrándose en una circunstancia como esa que no todo el mundo está dispuesto en una estando ya en ese camino final hacia la hacia la muerte pues querer dar la cara y mostrarse yo fui a ver la película el otro día con mi hijo mi hijo tiene 14 años y le tiene pánico a la muerte ha tenido siempre bueno muchos problemas con con este tema y nos ha llorado mucho a su madre y a mí y nos vamos a morir todos y cuando os miréis vosotros y intentábamos siempre tranquilizarlo creo que es algo que le pasa a muchos chavales y le dije digo quiero que vayamos a ver la película que he hecho con Pau Donés él sabía el tema yo no voy adolescente además o sea imaginaros ya era complicado yo creo que te puede servir creo que tal y como Pau encara la muerte y teniendo en cuenta los miedos que tú le tienes a la muerte yo creo que te puede servir creo que la puedes ver desde otro lugar y me miraba como diciendo y al final me dice me obligas y yo dije no, no, no te obligo me dice si quieres ir ves y si no no vayas me dice bueno voy a ir voy a ir en ese momento yo cometí el error de decirle seguro y él que ya es bastante más listo que yo me dijo no me hagas más preguntas porque no voy a ir entonces total que vino vino y cuando acabó la película se acercó así muy muy ceremonioso me dio la mano me dijo felicidades está muy bien me ha servido y luego añadió dice eso sí cuando ha empezado dice claro ha salido el logotipo y la musiquita de Warner y pensaba esta no es la peli de mi padre porque mi padre mi padre no hace películas de verdad cuando vio lo de Warner dije ahora viene una peli de verdad no debe ser la de mi padre es muy yo creo que que hacéis muy bien bueno en vuestro caso casi por el futuro que les el futuro laboral que que les viene a a vuestras y a vuestros alumnos pues es es obligado tratar un tema como el de la muerte pero a mí me me encantaría que fuese un tema más común a gente que no tenga que trabajar con gente mayor o con gente que vaya a morirse creo que debería ser un tema mucho más común en nuestros institutos en el bachillerato incluso en no sé si en la primaria pero yo creo que a partir de los 12 años se puede hablar perfectamente de un tema como este de hecho la película la han puesto para todos los públicos la categoría que tiene no no tiene no tiene límite en alguna palabra por allá arriba se han levantado manos antes de gente que la ha visto está iludosa está a punto está a punto de lanzarse al ruedo aparte esto es así como un poco plaza y todo ¿y la hija que te dijo cuando vio la película? no me ha dicho nada la hija no la he visto yo la hija he visto a los hermanos pero la hija yo también he querido ser muy cauto y respetuoso y discreto los hermanos sí que hemos hablado bastante los hermanos ha sido una cosa fantástica de hecho si ellos en algún momento me hubiesen dicho no, no no era esto lo que lo que quería Pau por lo que nos contó a nosotros no era esto al contrario nos han dicho todo lo contrario parece mentira que hayáis captado también lo que quería hacer Pau que era dejar un testimonio como el que se ve en el documento luego también algo extraordinario es que las críticas de los críticos de cine están siendo buenísimas sí, es verdad sí, sí oye no, la de Lerando salió otro día sí, salió otro día que ponía por las nubes sí, sí hasta bollero no, bollero le entusiasmó pero bollero es que me quiere más no, pero bueno al margen de eso es que ha sido un ánimo aunque me quisiese si no le hubiese gustado no, no, es lo que te iba a decir que no no tiene manías no se casa con nadie de hecho ha puesto a parir película de íntimos amigos suyos por eso que por cierto comentábamos antes que este documental que este año no ha habido ningún otro que haya tenido semejante repercusión acogida críticas dura 64 minutos bueno pues por 6 minutos no puede competir en los premios Goya si hubiera durado 70 hubiera competido en los premios Goya y yo tengo la sensación de que hubiera ganado muchas gracias Luis antes un amigo Gais Caorresti nos ha dado una te ha dado una muy buena idea los títulos de crédito eternízalos o sea que duren pon más gente que duren 10 minutos o la misma en bucle hombre yo voy poniendo me dais vuestros nombres María Rosa claro que sí María Rosa agradecimientos venga a toda la gente de Zaragoza María Rosa oye pues no lo descartes no lo descartes es que creo que debería tener un vuelo en los Goya de esta manera lo único que pasa es que la tendrías que volver a estrenar con esa duración bueno pues se vuelve a estrenar se vuelve a estrenar si no hay problema ¿dónde está el problema? no me hubiese encantado porque nunca he ido a la gala de los Goya y aunque sea para perder pero al menos estar allí ver a Penélope no sé bueno pero en los Forques sí que puedes competir en los premios Feroz también pero me lo delgo ya tú me llevas a la gala igualmente Luis que tú tienes mano bueno este año la presenta Antonio Banderas gracias al cual tú y yo nos conocimos es verdad en Málaga es verdad sí 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 en aquella orgía yo no lo pensaba decir pero ya que te pones bueno nos tenemos que ir ahora a los Cines Palafós a charlar con el público que la estará viendo en la sesión de en la City Cuarto hay tiempo para una última pregunta que no se quede con las ganas si no le damos la palabra a María Rosa que yo estoy encantado si no María Rosa se te hizo corta se te hizo corta a los de los Goya también fíjate tú que la primera la primera versión que yo vi de la película igual duraba 69, 70 todavía la vi sin los créditos ni nada o sea que hubiese durado 70 seguro y como somos así que todo lo tenemos que toquetear empecé a decirle a la montadora no, hacemos esto que no esto lo podemos pulir esto lo podemos cómo era así en vez de no teníamos ni idea de lo de los Goya sino ya te digo yo que vamos hacemos 80 minutos pero es que yo creo que en tu cabeza es que esa posibilidad ni se planteaba en ese momento y no es bonito eso es precioso hacer las cosas sin la pretensión de que tenga no, y que puedas decir no he llegado a la duración de los Goya para no eclipsar a los demás no, yo no creo que yo sinceramente creo que a ver a mí me gusta mucho el género documental y creo que hay documentales mucho más currados con mucha más investigación con mucha más riqueza de imagen lo que sea el último de David de Chicho Sánchez de Arlos es una película excelente y con unos recursos que ha habido alguien que le ha dado tres vueltas a esto lo nuestro es mucho más así que es aquí bueno pues un un es que iba a decir aquí te pillo aquí te mato y me parece que no es lo más conveniente en este caso tiene su gracia también te digo el humor negro a veces la comedia y la tragedia es algo que va mira estaba pensando en un símil todo el rato y digo es que no hay símil es que no tengo que decirlo tal cual pero como sé que Pau se hubiese descojonado seguro aquí te pillo aquí te mato es genial eso entonces realmente fue así realmente fue así entonces no daba tiempo a elaborar mucho más pero es si alguna crítica que no es crítica tampoco es que las circunstancias eran las que eran no se podía caer en el preciosismo no se podía caer en mayor elaboración y por tanto creo que cinematográficamente mucha gente del gremio la puede considerar como un documental pobre lo que pasa es que yo creo que si documental es un concepto que viene del término documento claro no hay documento como ese no no es tiene un valor tiene un valor y a mí lo que me alegra es que también los críticos de cine que suelen ser muy tiquismiquis hayan percibido el valor del documental más allá de que no haya sido fruto de una investigación de varios años y de mil testimonios de gente diferente que sea lo que es pero lo que es es tan potente es tan emocionante que es que es imbatible tengo compañeros en el equipo que vienen del mundo del documental de hecho por eso en nuestros programas se nota ese tipo de factura que a veces que más que televisiva tiene un punto de cinematográfico algunos de ellos cuando les dije voy a llevar la película a los cines miraron estás loco por favor nuestro género esto es un género menor lo que hacemos nosotros esto no puede ir a los cines no sé yo creo que llega en un momento muy peculiar esta película lo hemos comentado antes la muerte nos ha acompañado mucho este año a todos todos hemos tenido pérdidas muy sensibles cercanas y luego ha habido una serie de pérdidas que han sido como colectivas que eran pérdidas de todos y en un país siempre tan dividido como este de golpe y porrazo ante según que muertes ves que nos unimos ves que dices hostia se muere Michael Robinson y a todo el mundo les sabe fatal y piensas Michael Robinson Michael Robinson éramos todos Rosa María Sardá da igual que seas de derechas de izquierdas si yo con esta mujer es que me he descojonado de la risa o he llorado en alguno de sus dramas o Pau Donés que también era una persona aglutinadora yo creo que esto tiene que servirnos de elección cuando estamos siempre en esa en ese enfrentamiento perpetuo en el que vive este país creo que estamos instalados ahí en el enfrentamiento perpetuo han salido estadísticas que dicen España es de los países más polarizados del mundo nos lo tenemos que hacer mirar y cuando miras cosas como estas que pasan que personajes como Michael Robinson Rosa María Sardá o Pau Donés por poner tres ejemplos nos gustan a todos nos deberíamos preguntar si realmente somos tan diferentes pensemos como pensemos porque igual al final más o menos nos gustan las mismas cosas las que están bien hechas las que tienen sensibilidad las que nos llegan las que nos tocan y estamos muy satisfechos de haber hecho algo como lo que hemos hecho porque creo que de alguna manera nos une y no está de más en un momento como este que vayamos a uno y Vigo Mortensen y Vigo Mortensen estabas comentando ahora lo de las personas aglutinadoras y ahora se está celebrando el décimo aniversario de la muerte de José Antonio Labordeta que aquí no hemos conocido otro caso más espectacular de capacidad de aglutinar 50.000 personas desfilaron por la capilla ardiente de todos los colores gente que a lo mejor no sintonizaba con la ideología de Labordeta pero sintonizaba con su ejemplo ético y con su modelo y lo que significaba él y yo creo que me parece que lo que has dicho me parece un cierre precioso para este milagro que es esta película ¿Sabes qué hay ahí en Labordeta y en estos personajes de los que yo estaba hablando como Pau hay autenticidad ¿verdad? y yo creo que ahí es lo que te conquista de la gente cuando ves que no hay teatro cuando ves que no hay un interés que vaya más allá sino que hay pues en catalán decimos tal con raya tal y como te sale eres y no hay más y este tipo de gente joder si los podemos tener presentes y aprender de ellos yo no pude disfrutar como has disfrutado por ejemplo tú de Labordeta pero las tres veces que pude estar con él es que para mí eso es un premio que eso no me lo quita nadie las cosas bonitas que te pasan en la vida y esas pequeñas cosas que dices oye vale la pena pues Jordi María Rosa que es que nos espera en el cine cariño mío no acaba acaba María Rosa acaba tú ah Labordeta genial si es de Labordeta bueno Jordi muchísimas gracias por tanta verdad gracias gracias a vosotros muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.